El Liceo Y les tengo el espacio para que puedan... Bueno, yo soy el más agradecido, así que para mí es un placer estar con ustedes Compartiendo esta mañana Y tratando de crear un diálogo Responder a algunas inquietudes Y eso, ¿no? No lo sé Yo vengo de una zona tropical de Bolivia Así que para... y llanura Esto es algo muy distinto a lo que usualmente estoy acostumbrado a ver Así que es lo primero que golpea, ¿no? Así es como este mar, montañas, ¿no? Y bueno, cuando a mí me invitaron me pareció Me pareció una gran idea Y yo encantado de poder viajar con los libros A un lugar como este, ¿no? Creo que la nostalgia es un fenómeno que... Que se da, sobre todo en las personas muy jóvenes No tanto en las personas ya mayores Yo creo que la nostalgia es la sensación de que estamos... En esa transición de algo que... Que todavía está muy cerca pero que ya no es nuestro, ¿no? Y creo que la fotografía es el instrumento ideal para acercarnos a esa sensación, ¿no? Generalmente eso para mí es un misterio, ¿no? Es decir, uno tiene una serie de escenas narrativas, ¿no? Ciertas imágenes que de alguna forma lo persiguen a uno Eso vendría a ser como el embrión de una historia, ¿no? A mí me gusta trabajar siempre con cuestiones muy visuales, ¿no? Hay otros instructores que lo primero que tienen que tener es una frase O tienen que tener cierto ritmo, ¿no? Pero yo soy muy visual, entonces A la hora de escribir siempre tengo que tener ciertas escenas Que vienen a ser como lo que determina la historia, ¿no? Lo que al final se... Yo esa escena trato de inventarle una historia para volverla a la narrativa, ¿no? Trato de verla como si yo no las hubiera escrito Pero en el momento que uno, digamos, logra esa disociación Entre lo que es uno como persona y el texto Y es el verdadero momento en que uno puede realmente manipular el texto en la edición, ¿no? Creo que ese es el momento en que uno se vuelve un lector ideal para su propio texto, ¿no? Porque en el momento en que uno trabaja el texto Todavía con relaciones emotivas a su propio texto Siempre va a trabajarlo bajo una óptica un poco ilusoria Donde quizás hay escenas que por ahí no sean buenas Pero que uno le tiene cierto apego emocional y las deja porque tiene una relación emocional ¿Por qué es el siguiente veo como escritor? Porque no solo escribe desde el placer sino también desde la exigencia de la técnica Veo que eres muy riguroso antes de decidir que está listo para compartirlo con el mundo Pero ¿sabes lo que pasa con tus lectores? Además de espacios como este, ¿tienes otros mecanismos? Un libro que no te emociona lo dejas y agarras otro Eso es lo lindo de la literatura La lectura obligada es lo peor que puede existir, ¿no? Con respecto a tu pregunta, pues sí, el oficio de la escritora es un oficio muy solitario en ese sentido, ¿no? Y a diferencia de un músico, pues un músico acaba su disco, sus canciones y las toca en un concierto Y puede saber, digamos, la reacción del público, ¿no? Porque el mismo formato lo permite, ¿no? En cambio el formato de la literatura, ser un libro impreso, yo nunca... Yo no sé el rostro de mis lectores, ¿no? Un músico sí puede saber cuál es el rostro de sus oyentes, ¿no? Me pareció bastante sorprendente la recepción de los estudiantes La mayoría eran... Todas eran mujeres, eso también fue algo muy curioso Se notó que habían leído los textos, preguntas muy inteligentes Que ayudaron a que debimos reflexionar sobre ciertas cuestiones de la escritura Y de la literatura en general Así que fue una experiencia que me enriqueció a mí tanto como, imagino, que a ellos ¿Por qué? ¿Por qué hacer un libro? ¿Por qué explicarlo? Sí, es una marca de mi generación Muchos de nosotros quisimos ser músicos Y como no fue muy bien siendo músicos, nos convertimos en escritor Eso lo digo como una broma, pero probablemente tenga algo de cierto Entonces, sí, yo creo que uno comience a escribir porque uno se vuelve un lector Cuando digo uno se vuelve un lector, quiere decir que uno encuentra en ciertos libros O los libros le dan a uno cosas que uno no encuentra en ninguna otra parte Les dan revelaciones, les dan visiones del mundo que no están en ninguna otra parte Y eso es algo muy especial, eso es algo que nos enriquece en la vida El verdadero placer de la literatura es el consuelo Consolarnos de cosas al mostrarnos que eso también les ha pasado a otras personas Creo que a nivel regional faltan estas instancias que incentivemos a estos alumnos Al encanto por la lectura, a lo que es la literatura Así que no, muy satisfecha con lo realizado Espero que estas instancias se vuelvan a presentar, que se vuelvan a repetir Por el bien de nuestros estudiantes Así que agradecida y espero volver a encontrar a los de Consejo de Cultura Por aquí, por nuestro establecimiento Así que muchas gracias Nunca ni he estado en una actividad así Y es la primera vez y me gustó O sea, que invitaran a un autor de un libro Y es interesante porque motiva a las personas para leer Natalia es muy chiquitito y fomentar la lectura a los jóvenes cuesta mucho Así que muy satisfecha y con las siguieras más oportunidades como esta A donde la misma persona que escribe venga a darnos su opinión Y nos cuente por qué esto le llama la atención Soy una lectura continua, vengo de la biblioteca siempre Y es la primera vez que oigo este libro Me pareció interesante y voy a empezar a leer el autor Porque pienso que la historia contemporánea igual o influye en Latinoamérica Ha sido sumamente significativo este espacio que hemos podido compartir Con el destacado escritor boliviano Maximiliano Garrientes Agradecer a lo que es el Plan Nacional de la Lectura Que han beneficiado a nuestros estudiantes Hoy día, de forma muy participativa, intercambiaron experiencias, cierto, con el escritor Felicitar también al concepto de diálogo y movimiento Porque se genera un espacio mucho más directo entre el lector y el escritor Hemos podido conocer desde su adolescencia Que han nacido en Latinoamérica y a nosotros nos deja un mensaje muy importante Que es, como establecimiento, seguir primero cumpliendo con lo que es el Plan Nacional de Lectura Y motivando a nuestras alumnas, cierto, a que se decidan por adquirir conocimiento A través de esta significativa actividad Muchas gracias 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 Gracias